Shalom, shalom y bienvenidos a todos. De nuevo habla Rasalou Soteferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríode de Huda. Iniciemos este reportaje, esta presentación, dirigiéndonos con una buena voluntad, listos, preparados con nuestros apuntes, es decir, libreta, pluma o lápiz, como gusta el individuo, pero listo para aprender y repasar lo que aprendemos y asegurar que lo que hemos declarado en verdad es cierto. Dirigimos nos al Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, sin duda, capítulo 8, empezando con el verso número 26, el cual dice, Empero el ángel de señor, lo cual se me hace un poco extraño porque lo poco que yo sé y claro, no soy estudiado en el español, no soy autoridad para decir que esto está bien o mal, pero yo he vivido bajo la suposición que sería un poco más correcto decir, el ángel del señor, es decir, D-E-L, ángel del señor, pero pues aquí dice, Empero el ángel de señor, hablo a Felipe. Para empezar, gustaría pausar para tomar un segundo y expresar la, ¿cómo se dice?, cuando algo sucede muy raro, bueno, me hace falta la palabra para describir esa, o describir ese pensamiento, pero el hecho de que aparece el ángel de o del señor, dentro del Nuevo Testamento, es algo interesante, algo diferente, algo nuevo, y da la casualidad que sucede en la presencia de Felipe, y continuemos para aprender qué es lo que habló el ángel del o del señor a Felipe. El ángel del señor continuó diciéndole a Felipe, levántate y ve hacia el mediodía, es decir, al austro, hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, desierto, Gaza, austro, mediodía, sur, levántate y ve. Hay suficiente en este verso para prestar extra atención acerca del comportamiento y el trabajo que lleva a cabo Felipe. Raro si es que existe otra situación en el Nuevo Testamento en la cual siquiera se menciona el ángel del señor o de señor. Raro, muy interesante. Incluso vamos a continuar. Veamos aquí, hay una referencia en nuestra Biblia, versión Reina Valera, 1909, para este verso, el verso número 26, la cual nos dirige a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 19. Hay curiosidad acerca de qué podría enseñarnos esto. Ah, dice más el ángel del señor. De hecho, curiosamente, en este verso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 19, dice, más el ángel del señor, D-E-L. No sé si haga diferencia. Habría uno que tomar extra tiempo y hacer una más fuerte investigación para llegar a entender esto con claridad. Continuando, dice, más el ángel del señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Interesante. Al parecer, el ángel del señor juega un papelaje, un rol crítico en Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? De hecho, es necesario mencionar que si hay un personaje al cual no prestamos bastante atención o no acreditamos con su porción merecida, es el ángel, disculpen, es el Espíritu Santo, que anda día y noche trabajando obras sin numeración, más que un número pueda nombrar, me imagino. Y es la personalidad la cual ejerce completo poder para hacer su voluntad y mantener la integridad de su ser. Muy interesante, pero un momento para agradecer el Espíritu Santo, porque detrás de toda obra, el Espíritu Santo es. Ha sido y continuará siendo por siglos de siglos de siglos. Bendito el Espíritu Santo. Espíritu Santo, bendito eres. Muy interesante, raro se escucha mencionar, o al menos gracias al Espíritu Santo, es algo inexplicable. Sin embargo, continuemos. En Pero el ángel del Señor, o de Señor, habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el mediodía, hacia el sur, hacia el austro, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, necesario recordarnos que Gaza le corresponde, o le pertenece, a la reina descendiente de Etiopía. Curioso que no se menciona un rey. Muy interesante. Jesús Cristo dice que la reina del austro, del mediodía del sur, se levantará en juicio. Curioso como Felipe se levanta y da justo juicio, declarando el perfecto testigo, frente a uno dispuesto a recibir. Continuemos. Dice, entonces, él se levantó, y fue, y he aquí, he aquí, un etiope, eunuco, gobernador de Candese, Cándeque, reina de los etiopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Hemos presentado en relación a la adoración, y que ciertos griegos deseaban hablar con Jesucristo. Deseaban ver a Jesucristo. He aquí que yo testifico que uno de esos griegos es el único, el etiope, quien deseaba verlo, y he aquí que se cumplió. Ahora, ¿dónde empezar tanto que comentar en relación a esto? Tesoros. Puestos sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar. ¿Dónde empezar? En crónicas, primer crónicas. No recuerdo con exactitud dentro de cuál capítulo o a cuál verso, pero da descripción de linajes, orden, de sacerdocio, responsabilidades, y cosas de esa naturaleza. Lo que encontramos es que los hijos de Moisés, es decir, etíope hebreos, ellos, son hijos de Zipporah, Zipporah, ellos cuentan como hijos de... ¿Por qué hablé? No me acuerdo ni siquiera dónde está esa escritura, pero voy a pausar por un segundo, ocupo encontrar ese lugar en crónicas. Muy bien. Bueno, por abrir la boca, ¿no? Pero buen testigo que vamos a traer al frente. Primer crónicas, capítulo 23, verso... Verso 20... Disculpen, verso 14, el cual dice, Bueno, pausemos ahí. Pero vemos que los hijos de Moisés, con Zipporah, con la etíope, son contados por levitas. Ahora, aquí las referencias nos ayudan para encontrar los otros lugares en donde es en relación al tema el cual presentamos. Habiendo dicho eso, la primera referencia, primer crónicas, capítulo 26, verso 24, el cual dice así, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era principal sobre los tesoros. Repitimos, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era principal sobre los tesoros. En orden a su hermano Eliezer, hijo de este, era Rehabiah, hijo de este, Isayas, Aisayas, hijo de este, Yoram, hijo de este, Zecri, del que fue hijo, Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían cargo de todos los tesoros. Repito, descendientes de Moisés y Zepor, la Etiope, son sobre los tesoros. Este Silomit y sus hermanos tenían cargo de todos los tesoros, de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David y los príncipes de las familias y los capitanes de millares y de cientos y los jefes del ejército. De lo que habían consagrado de las guerras y de los despojos para reparar la casa de Jehová, Yahweh. Asimismo, todas las cosas que había consagrado Samuel, vidente, y Saúl, hijo de Cis, y Abner, hijo de Ner, hijo Ab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba bajo la mano del hebreo etíope, hijo descendiente de Zippor, el etíope, y Moisés, es decir, por la mano de Celomit y de sus hermanos. ¿Qué podríamos decir? Pero recuerden o graben, al menos en relevancia a esta presentación, sobre todas las cosas santificadas, claro que sí, y sobre los tesoros, tesoros, muy interesante, ahora nos dirigimos al capítulo 24, empezando con el verso 23, el cual dice, y de los hijos de Hebrón, Yeria, el primero, el segundo a Marias, el tercero a Jajasiel, y el cuarto a Yecamán, hijo de Ucial, Misha, e hijo de Misha, Samir. hermano de Misha, Isai, y hijo de Isai, Zacarias. Interesante, ah, debí haber leído un poco más atrás, bueno, primer crónicas, capítulo 24, empecemos con, veamos aquí, veamos aquí, empezando con el verso número 20, y de los hijos de Levi, que quedaron, Zabu, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, y Egedías, y de los hijos de Rejabía, Rejabía es el descendiente de Moisés, y Zephora, la Etiope, y esto es lo que finaliza diciendo, estos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Zadok, y de Ahimelech, y de los príncipes de las familias, de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente, que el menor de sus hermanos, habiendo repasado estos pasajes, versículos, creo que se les dice, tan importantes, ahora hay que, hay que intentar hacer la conexión con el único Etiope, gobernador sobre, sobre todos sus tesoros, tesoros de quién, tesoros, de Khandeke, reina de los Etiopes, tengo que mencionar que Khandeke, no necesariamente es un nombre personal, es un título, es un título, vamos a repasar el verso número 27, el cual dice, entonces, él se levantó, hablando de Felipe, y fue, y aquí un Etiope, eunuco, gobernador de Khandeke, reina de los Etiopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén, vamos a, a comunicar, la forma en que, se va a escuchar parecido, sin duda, no va a ser, con exactitud, no sabemos, la, el idioma griego, las pronunciaciones van a ser muy limitadas, nomás es para darnos una idea, de lo que, habríamos de encontrar, si estudiáramos el griego, el cual, habría de decir así, cae, anístime, porreú, porreúo, porreúo, cae, idou, anír, a Etiops, Etiops, eunoucos, dinastos, dinastos, Khandaqui, Khandaqui, Basilisa, a Etiops, de hecho, esto sería, algo por el sentido, de que entonces, él se levantó, y fue, y he aquí, un, etiope, kai, eidou, idou, anír, Etiops, etiops, de hecho, creo que, que he aquí es, porreúo, porreúo, es como apariencia, ahora continuando, diría algo, por este sentido, un, etiope, euneko, gobernador, de Khandeke, reina, de los etiopes, dinastos, es la palabra, que representa, gobernador, por ejemplo, dinastía, dinastos, Khandeke, un título, Basilisa, reina, etiops, de etiopes, oh, disculpen, eh, ahora, tengan paciencia, eh, como mencioné, no soy aprendido, en esto, pero pues, el intento, se debe hacer, continuando, dice, en epipas, autos, gaza, os, er cham, mai, er cham, mai, eis, lero, salen, ay, ay, erusalen, proskineo, proskineo, gaza, oh, disculpa, proskineo, lo voy a repetir, os, ein epipas, autos, gaza, os, er, comai, eis, lero, ay, 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 erusalen, proskineo, proskineo, ahora, que, que, que dice esto, disculpen, eh, un terrible trabajo, más que un, una perfecta obra, eh, de buena voluntad, eh, dice, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén, el que había sido puesto sobre todos sus tesoros, os, ein epipas, autos, gaza, escuchen, os, ein epipas, autos, gaza, es decir, autos, de su, personal, como auto, yo, de su, pero hablando de la reina de, eh, los etiopes, sobre su gaza, sobre gaza, gobernador, sobre todo gaza, terreno, de la reina de Etiopia, muy claro, la palabra, en lugar de tesoro, es gaza, gaza es el tesoro, no completamente, pero es parte del tesoro que recibió a mano de Jerusalén, a mano del rey de Jerusalén, Salomón, y recuerden que, no solamente, Salomón tomó a la reina de Shiva, de Etiopia, de mano, lo cual a mí en lo personal, cuando uno toma, eh, la mano de una mujer, es, es, es un, es cuando uno se casa, matrimonio, toma la mano en matrimonio, aparte de esto, le dio todo lo que deseaba, la reina, de Etiopia, pero, antes de que sucediera, lo sucedido, rey Salomón, ya le había, entregado, las tierras de Gaza, a la reina de Etiopia, reina Makeda, reina de Saba, de Shiva, la reina del Austro, del mediodía, del sur, que se levanta en nosotros, a juzgar, justo juicio, porque ella vino desde los fines de la tierra, es decir, de las naciones, de lo más lejos, de lo más elevado incluso, el techo, o las altas montañas de África, o el jardín elevado, así como cuando uno alza una cama para el jardín, exactamente, el jardín de Yah, lejos de las curiosidades, malvadas de la humanidad, suficiente para proteger, ese jardín, puro, al menos suficiente, necesario, para santificar a nosotros, quienes testificamos, al hecho que, el jardín, principalmente había sido, santificado, a través de que nosotros, recibimos testimonio, para ser santificados, muy, muy, muy bonito, la historia esta, así es que, encontramos que, el único, el itiope, gobernador, sobre todo, Gaza, que le corresponde, a la reina, de, Etiopia, Gaza, la, la correspondencia, o como se dice, la concordencia, es, es G, 1047, Gaza, tesoro, al parecer, la palabra, es de, de origen, de Persia, y, significa, pues, tesoro, tesorería, real, riqueza, ahora, veamos aquí, vamos a continuar con, con el resto de, del pasaje, para, para entonces, continuar con, el, el salmo 87, que, queremos hacer un breve comentario, en relación a él, continuando, dice, bueno, continuamos, porque hemos establecido, el hecho de que, hay evidencia, para sostener, los clamos, que hacen, el Kebranekish, y que hace, que hacemos nosotros, y que, y que hay, con que, guardar, y preservar, al menos, el conocimiento, que es cierto, no estamos reclamando, las tierras, pero es, para, para, satisfacer el alma, y saber, llegar a la completa verdad, y, y como todo, llegó a suceder, cosa que, muchos dicen, querer saber, el momento que uno habla, dejan de, de querer saber, y empiezan a, desear, eh, olvidar, con mucha, con mucho triunfo, sin embargo, continuamos nosotros, y dice, se volvía sentado, en su carro, en su carro, y leyendo, el profeta, Isaias, aprendiendo, y el espíritu, dijo a Felipe, llégate, y júntate, a este carro, y acudiendo, Felipe, le oyó, que leía, el profeta, Isaias, y dijo, más entiendes, lo que lees, le hace la pregunta, a Felipe, al, al único etíope, gobernador, sobre todo, Gaza, y el dijo, y como podré, si alguno, no me enseñare, ahora, estoy pensando, si yo he dicho, que, que, ya habían, encontrados, estos dos, entonces, veo un sarcasmo, aquí, porque, el momento, que griegos, que ciertos griegos, deseaban, ver a Jesús Cristo, le preguntaron a Felipe, entonces, que curioso, porque, al decir, he aquí un etíope, se me afigura, como que, y claro, no estoy diciendo, que esto es 100% lo que es, pero, al menos, es la opinión que presento, es necesario, que cada quien, haga su propio estudio, y si estoy mal, por favor, sería una bendición, que, pues, o sea, solamente, nos ayuden, para, para hacer la corrección, o sea, es, lo decimos, con la más alta sinceridad, no, no quisiéramos, en ninguna forma, o manera, promulgar mentira, y si lo hemos hecho, es por falta de conocimiento, y, y haremos la corrección, haremos 100 videos, diciendo, que nos equivocamos, si es necesario, pero, es necesario, también, de la parte del acusador, traer, la evidencia fuerte, para sostener el clamo, y demostrarnos, pero, si, llegara a su, llegar, a suceder esto, yo sé, sin duda, que, habríamos, ambos llegado, a una más alta, verdad, el momento, que, lleguemos, uno al otro, nos acerquemos, y, y hablemos, y razonemos, en este espíritu, hay vida, así es, de que, adelante, con toda libertad, habiendo dicho eso, mencionábamos, que, cuando dice, he aquí, un etíope, como, se puede interpretar, como, ah, un etíope, o sea, de toda la gente, he aquí, vean aquí, con quien me encuentro, este no se escapa, este sí que quiere, ver a Jesús Cristo, este griego, entonces, me imagino que, suponiendo, que lo que he dicho, es cierto, esta comunicación, es de, de, alta, en sarcasmo, así como, eh, tú, raro, extraño, persona que nunca he visto, eh, eh, sabes lo que lees, entonces, veo como, con más facilidad, el Espíritu Santo, ya había preparado, para que, la respuesta, fuera más humilde, ah, este, pues, como, al menos, que uno, de los grandes, como ustedes, eh, me enseñe, entonces, vemos que, que si hay amor, y, y esto se escucha, con toda sinceridad, se escucha más real, porque, ah, es muy difícil, que uno, se comporte, de una manera, como Cristo Jesús, pero el Espíritu Santo, abre caminos, y abre puertas, para que se, facilite, o sea, ah, mira este, eh, un etiope, para mi sorpresa, le hubiera presentado a Jesús, este, sí que lo quiere ver, y, hey, tú, etiope, corriendo, corriendo, Felipe, junto al carro del etiope, oh, este, y Felipe le dice, eh, sabes lo que lees, pues, ¿cómo? tú, 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 tú sabes, a ver, sube, anda, entonces, vemos la amistad, la relación, vemos que es más natural, vemos que, que pues, el etiope empieza a tomar personaje más verdadero, así como persona común y corriente, y no como un santo que, que, bien amable con todos, o sea, pónganse a pensar, si uno viene en un carro, y está sobre todo Gaza, y supongamos que lleva tesoro con él, y si sabemos que lleva tesoro, va leyendo, eh, el rollo del profeta Isaias, que más grande tesoro hay, entonces, eh, seguro había protección y guardias y todo, todo esto, eh, con la caravana, eh, sería un poco raro que una persona, se aproxime corriendo con rapidez, o sea, pues, no cualquiera lo va a recibir con, con brazos abiertos, pero si es un conocido, un tipo que ya has visto, tal vez no has hablado muy bien con él, pero, pero la cara es familiar, entonces, se facilita para ser más, 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 lleno de compasión, y actuar de una distinta manera, al contrario, si es un extraño, y se ven que se aproxima, eh, seguramente, este personaje, el único etíope, lleva seguridad y guardias, no hay duda que, que, habría de haber, llevado hacia cabo otra, otro tipo de, de escenario, otro tipo de, de, de convivencia, pero pues, quizás lo veían de lejos, espérate, espérate, creo que, reconozco a esta persona, ah, déjenos, déjenos, déjenos ser, pero pues, como digo, es una suposición, está en el individuo, si lo rechaza, traerá al frente, una mejor explicación, solo, solo intento, darle, vida, al personaje, porque pues, sabemos, como somos todos, ahorita, que lo pienso, gloria, ya, gloria al hijo, y gloria al padre, pero, exaltemos al Espíritu Santo, al menos, en estos momentos, porque veo, estoy empezando a ver, que, que maravilla, estoy empezando a ver, que, este, esta interpretación, íntima, del sucedido, el cual estamos repasando, la verdad, que le da énfasis, le da, el fuerte, le da toda la atención, al Espíritu Santo, y que esto sea testigo, de que las cosas, por sí mismo, caen, en su propio peso, por su propio peso, nada menos, nada más, que lo que es, ahora, ignoremos, las evidencias, que se puedan traer al frente, para, para respaldar, nuestro, clamo, más que eso, es el hecho, que lo que hablé, antes de, de continuar, fue sinceramente, lo que sentía, y ahora, lo que estamos expresando, a través del estudio, resulta, que es, exactamente, lo que habría, lo que hablábamos, lo que hablábamos, antes de empezar, a acreditar, a quien merece crédito, y, el Espíritu Santo, trabaja, diario, día y noche, sin parar, y raro, la vez que se escucha, la alabanza, y la gracia, a la buena voluntad, del Espíritu Santo, que obra, milagros, y el milagro, es, o sea, no estoy tratando, de convencer a nadie, esto es para mí, testigo, doy testimonio, para mí mismo, que, vaya que milagro, eh, no lo había visto, hasta ahorita, arriba el Espíritu Santo, y, pues, alabanzas, a él, continuemos, que, que bonita, cosa, sucede, en, en su palabra, continuando, y acudiendo, Felipe, le oyó, que leía el profeta Isaías, y dijo, más entiendes lo que lees, y él dijo, y cómo podré, si alguno no me enseñare, y rogó a Felipe, que subiese, anda, sube, sube Felipe, tal vez no más le dijo, sube, anda, y se sentase, con él, anda, sube, toma asiento, allégate, ven, vamos a razonar, creo que se encuentra, ese versículo, en, los primeros capítulos, de, el profeta Isaías, casualidad, como hemos dicho, o el mundo es una grande casualidad, o, lo que es, es, ha sido y siempre será, y el lugar de la escritura, que leía, era ésta, o era éste, como oveja, a la muerte, fue llevado, oveja, pastor, pastor, oveja, crucifixión, a la muerte, esta oveja, fue llevado, Jesús Cristo, y como cordero mudo, delante, del que le trasquila, los dreadlocks, los rastas, las trenzas, no, que le, y como cordero, mudo, delante, del que le trasquila, la gloria, rebajándole, el cabello, lo cual es, la cobertura, lo cual es, la gloria, lo que crece, de la cabeza, naturalmente, fuerte, enredado, trasquilado, desafortunadamente, pero, afortunado nosotros, por quien lo hizo, así no abrió su boca, en su humillación, su juicio, fue quitado, mas su generación, quien la contará, me imagino que Felipe, en este momento, está con la mano alzada, así como en la escuela, o en el colegio, yo, 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 yo sé, yo, yo, esta generación, yo mismo, lo contaré, porque es quitada, de la tierra, su vida, y respondiendo, el único, a Felipe dijo, ruégote, de quien, el profeta, dice esto, de si, o de otro alguno, son preguntas, muy interesantes, o sea, como, al menos, yo no me encuentro, con este tipo de persona, por lo regular, la gente, no le importa nada, estas preguntas, son muy directas, como para que sea, casualidad, así como, ay, de quien habla, mucha gente, ni puede pensar, tan lejos, como para, si quiere hacer, una conexión, con que, con que, está hablando, de algo real, de hecho, la realidad, de las escrituras, es verdad, pero, al mundo muerto, pues, como que, nomás es un cuento, nomás para, para platicar, ah, si, en la biblia, dicen, ah, si, pero no es verdad, o sea, realmente crees que es verdad, eso, estás loco, o qué, y esto, o sea, es la actitud, de la gente, más religiosa, incluso, pero, no lo dicen, de esa forma, o sea, simplemente, han aprendido, cómo rechazar, la verdad, de una manera, muy, sofisticada, y, 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 muy, muy suave, pues, continuando, dice, y respondiendo, el único, a Felipe, dijo, ruégote, de quién, el profeta, dice esto, como que tiene algo, ya, en el pensamiento, de quién está hablando esto, nomás dime, no, no la estés jugando, no la hagas de show, de quién habla, de él mismo, o de algún otro, entonces, Felipe, abriendo su boca, y comenzando, desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, las buenas nuevas, pues, qué bueno que preguntas, porque te tengo una sorpresota, ¿te acuerdas aquel que querías ver? pues, es él, no me digas, bueno, continuando, dice, de hecho, no estoy seguro, y no voy a brincar a conclusiones, pero no creo que dije, el completo versículo, y si no lo dije, más testigo al hecho, de que yo no estoy en control, de lo que hablo, al menos, no cuando hablo las cosas correctas, voy a repetirlo, abriendo su boca, y comenzando, desde esta escritura, le anunció el evangelio, creo que pasé ahí, no cualquier buenas nuevas, pero el evangelio, de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, ciertos griegos, cierta agua, oveja, la muerte, reflexión, o semejanza, al bautismo, es decir, enterrar, y resucitar, nacer de agua, pero falta nacer de espíritu, le anunció, el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el único, he aquí agua, que impide, que yo sea bautizado, y Felipe dijo, si crees, de todo corazón, bien puedes, y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo, es el hijo de Dios, y mandó, parar, el carro, deténganse, y descendieron, ambos, al agua, Felipe, y el eunoco, y bautizole, estoy viendo, que posiblemente, diga que, ambos fueron al río, y que, pues, indica que, Felipe bautizó a, al eunoco, y casi me la creo, incluso ahorita, pero ya recordé, porque, no sostengo ese clamo, así tan fuerte, como sostengo el hecho, que yo, sé que ambos fueron, bautizados, a la misma vez, no, Felipe al, al etiope, sino el Espíritu Santo, a ambos, la razón, que sostengo este clamo, con toda seguridad, es por lo sucedido, lo cual, es de porvenir, y mandó, parar el carro, y descendieron, ambos al agua, Felipe, y el eunoco, y bautizole, y como subieron, del agua, aquí está la evidencia, como subieron, del agua, el Espíritu, del Señor, arrebató, a Felipe, y lo, y no le dio, más, el único, esta es la más fuerte, evidencia, esto no sucede, diario, y como subieron, del agua, el Espíritu, del Señor, arrebató, a Felipe, y no le dio, más, el único, y se fue, por su camino, gozoso, en felicidad, habiendo recibido, el Evangelio de Jesús, y habiendo sido bautizado, Felipe, pero, se halló, en Azoto, y pasando, anunciaba, el Evangelio, en todas las ciudades, hasta que llegó, a Cesárea, veamos aquí, Azoto, ¿qué es eso? ¿qué es Azoto? primer Samuel, capítulo 5, verso 1, y los filisteos, tomada, el arca, de Dios, trajeronla, desde, Eben, Ezer, a Asdot, es lo mismo, que Azoto, la misma ciudad, casualidad, quizás, y tomaron, los filisteos, los filipes, hay algo ahí, quizás, los filipes, los filisteos, el arca, de Dios, y metieronla, en la casa, de Tacón, y pusieronla, junto a Tacón, ahora, suceden, ciertas cosas, no vamos a continuar, son interesantes, pero, pero pues, sea como, como se ha dicho, veamos cuánto tiempo llevamos, quizás sea, posible, repasar el Salmo 87, con rapidez, nomás para dar, otra forma, o presentar, comunicar, otra forma de ver, la escritura, no diciendo que, ah, es la última revelación, o, o es, es la única forma, de aprender, del Salmo, claro que no, pero, pero entre más, lo hacemos, y entre más, personalidad, y distintas formas, utilizamos para, para aprender, más vamos a recibir, quien pregunta, recibe respuesta, quien se queda callado, pierde, la oportunidad, intentemos, reconocer este Salmo, de una forma, un poco, distinta, su, si miente, es en montes, de santidad, en lugares elevados, en gobiernos, altos, en lugares espirituales, allí, es su simiente, ama, Jehová, las puertas, de Sion, las puertas, quizás, Etiopia, sean las puertas, Sion, es algo retirado, de lo físico, aunque ha llegado, a la vez, siendo, celestial, y, terrestrial, corazón, y mente, la mente, expresando, los cielos, el corazón, habitando, en la tierra, una conexión, Sion, tierra partida, una unión, diría yo, de lo espiritual y, y lo físico, más, que todas, las moradas, de Jacob, moradas, en casa, de mi padre, hay muchas moradas, cosas ilustres, son dichas de ti, ciudad, de Dios, de Yah, Selah, ahora, la parte que queremos, examinar un poco, mejor, yo me acordaré, de Rahab, y de Babilonia, entre los que me conocen, ¿qué significa esto? debemos dejar, de pretender, que, Babilonia, físicamente, y Rahab, físicamente, va a tener, va a tener algo que ver en esto, aunque si tiene todo que ver, pero, pero esos lugares, ya no existen, se puede decir, pero si existen, en las cosas elevadas, en los pensamientos, del ser, y en las emociones, y sentimientos, de la persona, y se debe establecer, una cruz, y crucificar, lo que es carnal, para establecer, lo que es espiritual, entonces crecer, estableciendo, y construyendo, sobre, fundamentos, espirituales, para que lo que se, manifieste, en lo físico, sea permanente, eficaz, y perdurable, me acordaré, de Rahab, y de Babilonia, entre los que me conocen, los que me conocen, lo recono, o sea, se acordarán, los recordaré yo, a través de Babilonia, y Rahab, que significa, que significaría esto, recordar, Zacar, Rahab, orgullo, insolencia, Babilonia, confusión, por forma de, de, mezclar, percibir, conocer, algo revelado, yada, aemro, en el itiope, que podemos aprender, de esto, yo les voy a recordar, o les voy a decir, les voy a poner en su mente, y les voy a hablar, de orgullo, insolencia, de Rahab, y de confusión, por manera de, de mezclar, una cosa con otra, completa confusión, aquellos, quien reconozcan, la confusión, y el orgullo, a ellos, les revelaré, les, enseñaré, para que puedan, percibir, para que puedan ver, yo me acordaré, y si él se acuerda, nosotros, vamos a ser acordados, del orgullo del hombre, y de la confusión, que se ha creado, entre los que lo conocen, si lo conocemos, reconocemos, la confusión, y el orgullo, he aquí, Palestina, 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 extranjeros, Palestina, significa, significa, gente, que anda, por lado en lado, gente del desierto, gente, que anda, en lugar en lugar, extraños, extranjeros, ahora, si han escuchado, mencionar, de los falasha, falasha, los esparcidos, pero debemos saber, que los falashas, etíopes, no son falasha, porque están dentro de, del territorio, de tierra de promesa, falasha, somos nosotros, los extraños, estamos acá afuera, entre las, las ciudades, entre los, las naciones, felestines, falashas, los esparcidos, los extranjeros, continúa diciendo, he aquí, extraños, falashas, y tiró, que significa tiró, es decir, roca, tráfico, estar atado, presionar, prensar, amarrar, como, amarrar, un grupo de hojas, y ponerle cuerda, que podemos recibir de esto, tiró, captividad, estar atados, a este sistema corrupto, de hecho, estoy viendo, la pronunciación, en el hebreo de tiró, y es, storré, storré, en inglés, store, significa tienda, lo cual, es muy interesante, ciudad, ocupada, muy, muy ocupado, o sea, siempre, trabajando, captividad, esclavitud, y aquí, extraños, o esparcidos, quienes se encuentran en cautiverio, trabajando todo el día, esclavos, a lo físico, con Etiopía, incluso Etiopía, oscuridad, negro, es decir, Kush, pero no en la forma equivocada, sino que, de las tinieblas, de la oscuridad, resplandece la luz, ¿por qué? porque las cosas ocultas, son la gloria de ya, de hecho, Kush, sería más bien, dar descripción, a ese nombre, como, algo oculto, secreto, oscuro, este, nació, allá, Weled, y de Sion, se dirá, este, y aquel, han nacido en ella, porque donde nació, Jalislase I, Lich Teferi, en su coronación, se exaltó, el nacimiento, del Cristo, negro, y salvador, nuestro, Jesús Cristo, Yeshua, Moshech, este, y aquel, han nacido en ella, y fortificarán, el mismo, Altísimo, Jehová, contará, cuando se escribieran, los pueblos, este, nació, ahí, Selah, cuando se escribieran, en nuestros corazones, y en nuestras mentes, que este, nació allí, y cantores, y tañedores, en ella dirán, todos mis fuentes, estarán en ti, Shalom, Amén, Amén, Amén,